entonces veamos de nuevo el caso de la esfera tenemos alfa que es xd cuadrado yd cuadrado zd cuadrado pero anteriormente esto que vemos acá xd yd zd es el vector unitario de dirección quiere decir que esto es igual a 1 alfa es igual a 1 por lo que al fin y al cabo la solución de la ecuación para el caso de la esfera es lo que tenemos en esta expresión menos beta más menos beta cuadrado menos 4 gamma entre 2 y el discriminante es beta cuadrado menos 4 gamma tenemos esta simplificación por ahí gracias a que hicimos el vector dirección de manera unitario que es algo que vamos a seguir a la hora que implementen su ray tracer siempre tienen que estar haciendo los vectores unitarios para poder aplicar estas estas simplificaciones también más adelante cuando veamos la ley de Lambert vamos a ver también por qué es importante realizar eso vamos a analizar el caso especial que es cuando el discriminante nos da mayor a cero que es el caso de dos intersecciones pero en el caso de la esfera podemos caer en reportar a que se pinta en pantalla cosas que no se deberían pintar en pantalla entonces vamos a ver a continuación esto vamos a ver vamos a ver